Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Conroy, soy de Alto Voltaje, dueña fundadora, junto con mi hermana Meche Conroy. Les quiero contar, porque veo muchos anuncios, vamos a hacer dieta, baja de peso rápido. Yo les quiero dar un tip, justo he terminado ahorita. Una clase de trotadora para compartirla durante un tiempo con ustedes, pero les quiero decir algo muy importante. Si tú empiezas con el chip, tengo que hacer dieta, 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 tengo que bajar de peso, tengo que comer menos, pues el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo reacciona. ¿Qué es el cuerpo? Lo primero que te va a decir, tengo hambre, quiero comer, quiero más, quiero dulces. Todo lo que a ti te gusta, te va a mandar unos micro señales, como diciendo, señales de ansiedad. Chicos, empecemos por algo, ¿qué les parece? Empecemos por comer sano. Cambia tus hábitos alimenticios, donde tú te vas a sentir mejor, ¿ok? Porque al comer sano, vas a evitar que el colesterol te suba, vas a evitar que engordes, te vas a sentir bien. Yo no te digo que al comer sano te vas a beber un esqueleto, pero tampoco es bueno ser tan flaco. O sea, vive la vida, estemos saludables, estemos bien, o sea, sentirse bien. Entonces, yo no te voy a dar una receta mágica, pero te puedo dar unos tips. Por ejemplo, vamos a hablar de tu desayuno. El desayuno, saben que es lo más importante de la comida del día. Y esto no lo digo yo, lo dicen hasta los abuelitos, ¿no? Come bien para evitar ansiedad. Haz la ingesta de alimentos para que tu cuerpo no sufra. Y no comience a agarrar de zonas porque no encuentran la comida, ¿ok? No encuentras energía. Entonces, vamos a susplantar. Toda una dieta muy sencilla, sana. Yo no estoy usando dieta de bajar de peso y que bajes 10 kilos. No. Empezamos todas las mañanas, te levantas temprano, te tomas tu gasito con agua caliente. Puede ser cualquier infusión, manzanilla, té o lo que tengas, o la infusión que utilizas en el país donde vives. ¿Sí? Y al ratito te haces tu avena. Puede ser, más o menos son dos cucharadas por una taza de agua. La calientas. Puede ser con leche descremada. Es una taza importante porque la avena es un carbohidrato que te va a ayudar a evitar la ansiedad. No es como el pan. El pan se comienza a quedar como una grasita de reserva en nuestro cuerpo. Entonces, tomas tu avena, esperas un ratito y de ahí puedes comer un pote con yogur descremado y tu fruta. Tu fruta del día. ¿Ok? La que más te guste. A media mañana puedes comer un puñado. Puñado se dice. No. Puede ser de frutos secos, almendras, pecanas, pero no así. Un puñadito. ¿Ok? Y si no te gustan los frutos secos, pues te comes una fruta, una manzana. Ya un desayuno mágico. ¿Me entiendes? Ahora, si no te gusta la fruta, puedes comer tres huevos. Y con la yema. Todos dicen que la yema no. La yema sí se puede comer. No en cantidades excesivas, pero puedes. ¿Ok? A la hora de almuerzo, ¿qué hacemos en la hora de almuerzo? Come. ¿Tú has escuchado la dieta? TLC. Todo. La mitad. ¿Ok? Si han hecho en tu casa. A ver, ¿de qué podemos hablar? Que todos tengan el mismo plato. Ya. Vamos a hablar de un lomo saltado. El lomo saltado viene con lomo. Viene con papas fritas. Y viene con arroz. Pues escoge un carbohidrato y una proteína. La proteína sería el lomo. Y el carbohidrato, escógelo. O es arroz o es papas fritas. ¿Ya? Y de eso no te sirve la porción que comes todos los días. La mitad. ¿Sí? Y después tu ensalada. ¿Ok? Porque la ensalada, al ingerirla, después te ayuda mucho a la digestión. Puede ser ensalada de varios colores. ¿Por qué? Porque también te ayuda a la digestión. Entonces, puede ser verde, como la espinaca, como la lechuga. Puede ser roja, el pimiento, la beterraga. ¿Qué otros colores? Bueno, la coliflor es entre verde y amarilla. Haz la zanahoria, naranja, buenísimo. Entonces, puede ser un día que te hagas una ensalada cocida y el otro día una ensalada fresca. Entonces, estás haciendo una combinación de ensaladas. Y en la noche, evita las carnes. ¿Ok? Ah, pero antes de pasar en la noche, al mediodía, a la media tarde, después de tu almuerzo, tienes que ingerir algo porque tu cuerpo va a sentir hambre. Y eso que estás comiendo es saludable. ¿Ok? Entonces, como te digo, una fruta, un puñado de frutos secos, un yogur descremado. ¿Qué más? Puedes comer dos huevos. ¿Ok? Porque ya la mañana, de repente, comiste tres. Entonces, esa es la idea para que esté activado tu digestión y que aceleres el metabolismo para, sin darte cuenta y no estar pensando que tienes que bajar de peso, lo vas a lograr. ¿Sí? En este momento no vas a pensar que estás haciendo dieta, porque no lo parece. Vas a decir, estoy comiendo saludable. Y eso te va a ayudar. Y en la noche, sí, como te dije hace un momento, que casi me salto a la media tarde, en la noche tienes que comer ensalada de varios colores. ¿Sí? Puede ser zancochada o cruda. Realmente cruda tiene más vitaminas y etcétera, pero puedes combinarlo. Y una proteína, ¿no? Puede ser pollo, atún. También existe la proteína animal, ¿no? No, la proteína vegetal, que puede ser las lentejas, el frejol. Eso es recomendable ya para el almuerzo, porque comer en la noche como que lentejas, frejol, te va a caer un poquito mal. Entonces, yo recomiendo la proteína animal. ¿Sí? Carne, no. Porque es lerda la digestión. Y te va a estreñir si eres muy estreñido. ¿Ok? Entonces, empieza así. ¿Cuántos litros de agua tienes que tomar al día? De acuerdo a tu peso. ¿Cuánto pesas? Hablemos de kilos. Voy a hablar de kilos, no de libras. Si pesas 60 kilos, lo multiplicas por 0.04 y te va a dar una cantidad de litros. Pero esa cantidad que te da es fuera del ejercicio que tú estás haciendo. Si tú vas a entrenar, a esa cantidad le agregas un litro más. ¿Y si tienes que tomar agua? Sí. Ahora todo el mundo dice, no, que no. Sí, el cuerpo necesita. Necesita hidratarse, necesita estar bien. Porque cuando tú entrenas fuerte, ¿sí? El cuerpo necesita alimentar, oxigenar los músculos cuando te estás hidratando. ¿Qué pasa? Si no te hidratas, terminando tu entrenamiento, vas a sentir un dolor de cabeza que ni te lo voy a contar. ¿Ok? Entonces, importante, todo lo que te he dicho y así vas a cambiar tu estilo de vida, de a poquitos. Ha sido un resumen, espero que lo hayas disfrutado. Ya tenemos nuestro calendario de marzo y próximamente se viene el de abril. Y lo único que te pedimos es que entrene con nosotros, que hagas tus rutinas, que las compartas en nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, con el hashtag Entrena Alto Voltaje y el hashtag De Ti Depende. Y puedes entrar al sorteo que estamos haciendo de lo que te estoy explicando, 124 recetas saludables que puedes comer sin pensar que estás a dieta y que solo tienes que comer una lechuga por día. ¿Ok? Bueno, chicos, eso es todo lo que les quería decir. Bienvenidos a los del canal de Alto Voltaje online en YouTube y a los que están en la plataforma de AltoVoltaje.tv. Y espero que esta recomendación que te he dado te sirva. Muchísimas gracias, un beso grande y seguimos con todo. De Ti Depende. Chao.